Aponte y Gina contra Santander Chia y Lady Flow Bueno, salen los oponentes que es Gina y Aponte Llegamos con el lanzamiento de Gina Mis amores, ¿desde dónde nos están viendo? Comenten y dejen en los comentarios Yo siento que estos partidos van a 21 anteriores Bueno, vamos Tres de Lady Flow Aponte Pero a la parte de abajo vamos con el lanzamiento de Santander Chia Lleguen en sus comentarios ¿Cuál equipo les parece mejor el juego? Bueno, ahí la cogió el equipo de Lady Flow 1-0 hasta el momento Se devuelve Lady Vamos a ver qué hace Con la parte de arriba del bocín Vamos con Gina, lanzamiento de Gina Preguntarán que porque tienen los mismos... Buena, mecha Es bellísimo Señores, 3-1 ganando el equipo de Gina y Aponte Los rivales del equipo de Lady Flow Se devuelve Gina Buena Buena Bonita embocinada Este muchacho me llena de orgullo Buena Gina, qué bien Bien, vale 6 En 9-1 ganando el equipo de Gina y Aponte Se devuelve Gina Le ha pegado al bocín Se ha volado Le ha pegado por arriba del bocín Se ha ido hacia la parte de arriba Vamos con Aponte El rival de Lady No se ha bocinado pero... Vale Vamos con lanzamiento de Santander Bueno, los dos han quedado dentro del bocín Creo que no hay mano Se fue para la parte de helado Le ha pegado al bocín Vamos con Santander Uy, se salió esa embocinada Marcador hasta el momento Entonces llevan dos Bueno El tío, el tío Buenas amichas señores Qué bien, qué bien, qué bien Gina Bueno mis amores 12-2 ganando el equipo de Gina y Aponte Bueno, vamos con el lanzamiento de Gina Sí, ahí es para la parte de abajo Le ha pegado al bocín Bueno, vamos con Aponte También Seolo le pegó al bocín Vamos con lanzamiento de Santander Buena Esa, esa Bien 8-12 12-12 Buena Qué bien Lady Flow Bonita embocinada Señores 8-8 14-12 Ganando Lady Flow Pues mis amores En el juego nunca se sabe Hasta que no será la última Llegada Uy, qué duro Están a esas mechas Ah, ya ha pegado al bocín Se voló Lady Flow Les recuerdo mis amores Que el partido va a 21 a mano Y hasta el momento Van 14-12 Ganando Lady Flow Y Santander Vamos con el lanzamiento de Santander Compañero de Lady Vamos con el lanzamiento de Santander Ven a Mecha Vale, vale, vale 17-12 Vamos a ver Aquí les pregunto Qué hubieran hecho ustedes Vamos con Gina Se fue hacia un lado del bocín Vamos con Santander Vamos Santander Vamos, vamos Que vamos Buena Bonita embocinada Mis amores Ya hemos terminado Este partido Ha ganado el equipo de Lady Flow Así que Nos vemos en otro próximo video No, mis amores No olviden compartirlo Darle mucho apoyo Y darle me gusta Bye, bye